Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 15 al 18.